Pasar de una economía lineal... ...la producción, la aplicación y el desecho... ...a una circular... ...vida infinita hasta que ya sus propiedades no permitan su continuado uso... ...es lo que pretende el Centro Tecnológico del Plástico a través del proyecto VIS... ...que tiene como objetivo la sustitución de plásticos de origen fósil... ...por otros biobasados y reciclables a partir de residuos de la industria agroalimentaria. Utilizamos como fuentes sostenibles para el bioproceso... ...pues residuos tanto de azúcares, de carne... ...y esto lo utilizamos en el medio cultivo para producir estos biopolímeros... ...e intentar sustituir los medios sintéticos que son mucho más costosos. Plásticos desarrollados en el CETEC que reducen casi un 58% de las emisiones de CO2... ...con un proyecto europeo liderado desde Murcia... ...en el que participan 15 socios de 6 países diferentes... ...frente a los plásticos contaminantes para reducir emisiones. Los plásticos utilizados en Europa son procedentes de fuentes fósiles... ...y alrededor de un 1 o 2% de los plásticos utilizados son biobasados... ...lo que no significa que sean biodegradables... ...pero en el caso de PHBV sí abordamos el tema de la biodegradabilidad. Proyecto motivado también por la política europea... ...que ha dado un paso decisivo hacia un futuro verde. ...casi todas las empresas que se dedican a la producción de plásticos... ...en alguna medida u otra están intentando utilizar este tipo de materiales biodegradables. Ese compromiso de la sociedad en ese objetivo, hacia ese objetivo... ...de utilizar plásticos que son más sostenibles... ...o materiales en general que sean más sostenibles con el medio ambiente... ...es lo que va a materializar que este tipo de materiales se desarrollen... ...hasta un nivel que puedan sustituir a parte de los plásticos actuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!